Una manifestación antimonárquica disuelta violentamente por la policía en la Puerta del Sol en Madrid. Dos centenares de manifestantes antimonárquicos se congregaron ayer convocados por el movimiento Rodea el Congreso para pedir una reforma constitucional y la abdicación de Felipe VI. La policía cargó enérgicamente y de inmediato contra los congregados. Ha habido tres detenidos y seis heridos leves. Entre los detenidos se encuentra una abogada del movimiento de protesta. Hoy está prevista una nueva concentración en Sol como muestra de apoyo a los detenidos y de protesta por la acción policial.